Pa' arriba, pa' abajo, vento, vento Pa' arriba, pa' abajo, vento, vento Achomami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, vento, vento Pa' arriba, pa' abajo, vento, vento Y si se pone de espalda es porque quiere pot Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y Clávala, 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 clávala Pa' dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y Clávala, clávala, clávala